El incremento del salario mínimo para el 2017 quedó establecido por decreto en un 7%, esto al no llegarse a una cifra concertada entre empresarios y sindicatos. Así lo comunicó este viernes 30 de diciembre la ministra de Trabajo Clara López Obregón, quien indicó que la mesada mínima sube 48.261 pesos y se ubica en 737.717 pesos. Por su parte, el subsidio de transporte se incrementa en esa misma cifra, por lo que queda en 83.140 pesos. Para un total de 820.857 pesos mensuales, este es un aumento que corresponde al 7%, se encuentra un punto y medio por encima de la proyección de la inflación para el año 2016 y de las expectativas de la inflación del año entrante en un espacio superior cercano al 2, 2,5%, por cuanto los expertos la ubican entre el 4 y el 4,5%. Pensamos que con este salario mínimo legal se surte un proceso largo que hubiese podido terminar en concertación porque la voluntad de las partes estuvo explícita durante todo el proceso. Durante el proceso de concertación se alcanzaron a acercar las posiciones de empresarios y representantes de los trabajadores y las últimas propuestas llegaron a tener una diferencia de 1.5% entre la solicitud de tres de las cuatro centrales obreras, que se dieron hasta 8.5%, mientras que la CUT lo hizo hasta el 12% y la oferta de los gremios que llegó al 7%. En Colombia se estima que dos millones de personas devengan un mínimo y que el salario promedio en el país es de 1.4 salarios mínimo, lo cual significa que muchos trabajadores se ven impactados por esta decisión que acaba de tomar el gobierno.